Así Sala Celeste presenta sus cartucheras, que están preciosas, vamos a verlas. Hola yo soy José de la Sala Celeste, esta es mi cartuchera. Que tiene a Kitty a casa Lala y vienen trenes, chau. Hola amigos de Sala Celeste, les quiero mostrar mi cartuchera, las quiero, un saludito. Hola amigos, espero que les haya gustado mi cartuchera y esta es mi cartuchera y las quiero mucho. Hola señor, mi amiga cartuchera, te quiero mucho, chau. De Sala Celeste, les quiero presentar a mi cartuchera. Hola amigos, esta es mi cartuchera nueva. Hola este señor, esta es mi cartuchera. Me encanta porque tiene a mi coño. Chau. Hola, soy Fede. ¿Y qué tenés ahí? Esta es mi cartuchera. ¿Y adentro? Y adentro están mis laficientes. Les mando un beso. Hola amigos, esta es mi cartuchera, las quiero mucho. Hola amigos, ¿cómo les vayan? Esta es mi cartuchera y yo soy Pipe. ¿La querés abrir? Un día, Terén y a mi taza, Terén. Entonces, Renan. Un besito a todos. Felicitaciones hermosos, me encantan sus cartucheras. Preciosas. Beso.